Quisiera que me encontrase mis penas, mi sangre pueda perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Sin perdón, los ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, entre el mar de mi voz Y de ser feliz, no estoy mentida muriendo, entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo, desde drama sin girar Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, entre el amor y mi amor Como luciérnada cerró tu luz y disipó las sombras de mi pintor Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, entre el amor y mi amor Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi voz Y de ser feliz, no estoy mentida muriendo, entre lágrimas viviendo Entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, desde el drama sin girar Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, entre el amor y mi amor Gracias.